Hola amigas y amigos sean todos bienvenidos muchísimas gracias por estar una vez más aquí en nuestro canal Carmen Ochoa bueno en los vídeos pasados que he hecho me han solicitado la receta de tacos al vapor la verdad que son varios así que aquí está para todos no voy a dar nombres solamente ustedes saben quiénes me los han pedido y por fin se los traigo miren con su lechuguita queso jitomate queso los acompañantes en realidad puede ser cebolla cilantro salsita eso puede ser al gusto miren yo en esta ocasión estoy acompañando con ensalada y un tamal porque los hicimos para noche buena como pueden ver miren así fue como quedaron súper deliciosos ricos y no me quedan nada más que agradecerles gracias por haberme acompañado este año los y los espero para el siguiente año los dejo con el primer paso felices fiestas aquí tengo como 4 litros de agua hirviendo en una olla vamos a comenzar agregando y ese va a ser nuestro primer paso también le voy a poner una cebolla mediana porque será una grande una cabeza de ajos y 5 hojitas de laurel algo que les quiero decir es que voy a ponerle un poquito más de agua ahora lo que voy a hacer voy a tapar voy a dejar cocer aproximadamente por una hora hora 20 minutos hasta que la carne esté blandita pero antes de estar con unos 20 minutos antes le voy a agregar una cucharadita de sal no pues ya la voy a dejar coser y ya les enseño el siguiente paso bueno nuestro siguiente paso es que vamos a comenzar poniendo aquí más o menos como 300 gramos de manteca manteca de cerdo o manteca vegetal puede ser de la que ustedes tengan o aceite voy a dejar que se caliente y ya les digo el siguiente paso nuestro siguiente paso es que vamos a poner media cebolla mediana así en julianas como pueden ver vamos a dejarla allí más o menos como un minuto a la carne ya lista y deshebrada voy a agregársela así después de un minuto y vamos a sofreírla para poder agregarle la salsa nuestro siguiente paso es que vamos a poner los chiles bien hidratados aquí en el vaso de la licuadora como un cuarto de cebolla una cucharada de orégano dos hojas de lauret una cucharada de comino y un cuarto de pimienta la cabeza chica de ajos y dos tapitas de vinagre caldo donde se coció la carne ok y ahora sí vamos a tapar y vamos a llevar al igual bueno como pueden ver ahora aquí le estoy agregando el chile y voy a terminar de licuar el demás chile también y también se lo voy a agregar aquí lo que estoy haciendo le estoy poniendo el resto del chile licuado porque se va a ocupar el juguito la salsita ustedes van a ver ok así como pueden ver debe de quedar jugosita la carne así miren bien jugosita porque ahí vamos a embarrar las tortillas por un lado y por otro para ponerle de ahí la carne frijoles fritos chicharrón papa lo que ustedes quieran ok bueno pues ya nada más la voy a dejar que ir va unos cinco minutitos amigos les cuento que con esa misma carne miren hice esta aullada de tamales así yo uso la misma carne para esos tacos a esos tacos al vapor como pueden ver estamos es 24 está plena de tamaliza y por acá miren con la misma carne por eso se ve ya que saqué un poco de carne voy a poner la carne aquí voy a separar así la carne para hacer los tacos ok así y luego aquí voy a poner el caldo que va a ser donde vamos a sumergir la tortilla ok quiero enseñarles que aquí tengo una vaporera tengo caldo del mismo de puerco donde se coció la carne y le puse un poquito más de sal así como vieron que le puse un poquito más de sal ya que para que el vapor salga saladito ok ahora aquí déjenme enseñarles tengo la carne que le voy a estar poniendo los voy a hacer de carne también voy a hacer de frijoles y ya separe la carne del jugo aquí tengo las tortillas calientitas tal y como salieron de la tortillería voy a agarrar tres tortillas y también las voy a mojar aquí en el caldo así como van a ver que lo voy a hacer y las voy a poner en la parte de abajo ok esto es lo que estos tacos los hace ser tacos de canasta ok aquí la voy a poner aquí voy a aprenderle para que empiece a vaporizar y poner los tacos en cuanto estén bueno pues vamos a comenzar a hacer los tacos voy a sumergir la tortilla así como ven que lo estoy haciendo bueno ahora lo que vamos a hacer vamos a comenzar a ponerlos los tacos aquí uno tras otro así como ven que lo vamos a poner bueno como pueden ver aquí yo ya terminé de poner todos los tacos en total hice 60 tacos y ahora lo que voy a hacer voy a tapar y voy a dejar a fuego lento porque ya empezó a evaporizar a fuego lento nada más como unos minutos quiero quiero enseñarles también por acá miren que con la misma carne hice unos tamales que se están cociendo también así que anímense a hacer también tamales con esa misma carne ya les enseño cuando vayamos a servir mi amor mi amor ay me ayudamos vamos a acompañar este tamales con tantita sopa instalada este va a ser para el fernando le voy a echar un poquito para que lo pruebe a ver así irá échale a fernando un taquito ay no me quieren dar de tacos porque no me los quiere soltar la olla ahí estoy listo y así fue como quedaron estos riquísimos tacos al vapor muy conocidos como tacos de canasta o tacos tus peños así era como yo los vendía de niña espero que les haya gustado y los preparen para su familia muchísimas gracias de todo corazón y felices fiesta espero que santa les haya traído su regalo preferido gracias de todo corazón los quiero un montón chau 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 Gracias por ver el video.